Cuaresma, un periodo de 40 días cargado de simbolismo. Hoy en nuestra sección del viaje conocemos algunos de los gestos más importantes que se realizaban hace décadas en este preludio de la Semana Santa. Es una tradición cristiana que para los católicos comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. Se le denomina cuaresma, un periodo cargado de penitencia y reflexión. Es un tiempo que la Iglesia tiene en su liturgia para preparar a los fieles hacia las grandes solemnidades pascuales, lo que llamamos la Pascua del Señor. 40 días llenos de simbolismo en los que se celebran actos como los viacrucis. Ahí tenemos las caídas de Jesús, el encuentro con la Verónica, el Cireneo. Cuando lo despojan de sus vestiduras. Sin embargo, la manera de vivir la cuaresma ha cambiado con los años y los mayores de las localidades extremeñas lo saben bien. Por ejemplo, hace varias décadas los altares se cubrían con unas telas moradas y también destacaban las conferencias. Para las mujeres y los niños, por la tarde y los hombres de noche, una conferencia de cuaresmales que las daba el párroco y resulta que se tocaban las campanas, tres toques, y al final se cerraban los bares e íbamos todos a la parroquia. Además, prácticamente no había bodas. Porque no había baile. Si alguien se casaba, era de estas que venían de rebote, que se casaban de noche, a deshoras, que nadie las viera, entonces eso no se festejaban las bodas ni nada de eso. Y hasta 1966, a través de bulas como esta, la iglesia permitía librarse de los rigores penitenciales del ayuno y la vigilia a cambio de una limosna. Los garbanzos no podían ser cocidos, porque el cocido lleva tocino, morcillas, chorizo, carne, pues eran solo guisados, que antes de ayer los he puesto yo y me han salido riquísimos. Gestos que han ido desapareciendo en este tiempo de cuaresma, el preludio de la Semana Santa.